La verdad que bien, muy bien, muy bien, porque fueron más de 60 votos, o sea, se ven 60 votos más que la elección que las pasó. Eso marca a la clara también que el trabajo en conjunto que se hace con los chicos que me acompañan, con la administración comunal, con el personal de taller, de corralón, evidentemente estamos haciendo las cosas bien. También agradecerle a la comunidad que ha confiado en nosotros, como dijiste vos, los votos en blanco muchas veces son los que te marcan la línea, o para un lado o para el otro, si es momento de irse, de colgar los guantes y dar lugar a otra persona, a otro candidato. Pero bueno, vos lo sabés muy bien que la última elección decía que no iba a haber más, que me corría, porque le daba lugar a la gente que me acompaña, y bueno, después por decisión unánime de ellos, del grupo que me acompaña y de algunos particulares también, me pidieron que haga un periodo más. Y bueno, y acá muestra a las claras los 577 votos que sacamos en esta elección, que es el 86% de los votos obtenidos, y realmente nos pone muy contentos, muy felices, y de que cada cosa que emprendamos tenga su resultado, porque solo aquellos que estamos al frente de las pequeñas comunidades sabemos lo que es pelearla a diario, esto es una pelea a diario, desde el problema que te puede llegar a surgir hasta el dinero para juntar, para pagar un sueldo, para pagar un proveedor, para no deberle a nadie, para no empeñarte, porque si en comunidades chicas como las nuestras no tenés recaudación, muchas veces tenés que ver cómo atajás el penal a fin de mes, así que bueno, esto es una pelea a diaria, pero bueno, lo hacemos a veces con muchísimo gusto, para que todo funcione. Es muy factible que Pujaro sea el próximo gobernador de la provincia de Santa Fe, hasta el momento los números son muy contundentes también, ¿qué sensaciones tiene de esto? Y son encontradas, yo a Maxi lo conozco desde hace muchos años, cuando yo empecé a militar en el radicalismo, hace más de 10 seguro, él ha venido en un inumerable cantidad de veces aquí a Gessler, antes de que yo sea candidato, ha venido a mi casa, conoce mi familia, conoce la comuna, conoce el pueblo, hemos traído obra cuando él era ministro de seguridad, me acuerdo así algo muy rápido, por ejemplo el sistema de monitoreo, la ampliación del sistema de monitoreo fue por medio de él, cuando era ministro de seguridad, los baños del tiro, fue partícipa también del polígono de tiro, aquí donde actualmente está trabajando el GOE, y aparte una persona que las veces que nos hemos cruzado sigue siendo el mismo que cuando lo conocí hace 10 años atrás. Sí.